Camino entre la luna y el frío No soy el mismo, ya no sonrío En la soledad, no lo confío Porque no me deja solo en este vacío Porque la culpable es que no busque un alivio Me jodé los recuerdos de cuando era niño En ese momento, mi corazón se volvió frío Ya no siento nada, siento cada vez que me carga la chingada Solo estoy con la luna y la madrugada Y la madrugada Estoy caminando con un toque de motando Recordando las heridas en el cicatrizado Las penas al viento las anda aventando Todo lo sucedido me anda afectando Por la calle de noche ando pagando Siento con la luna que me ando observando Y el insomnio que me está acompañando Que me está acompañando Preocupación, problemas en el cantón A un recuerdo o al calle con donde probé mi primer gallón Los problemas son parte de la inspiración A la luna le dedico esta canción Porque ella me ha visto caminar sin rumbo y dirección La meta es una, estar sobre la misma misión Me enamoré cuando vi la luna y desde hoy sigo su dirección Me desvelo escuchando esta canción La noche fría es como mi adicción La luna como ella ninguna Me desahogo haciendo escritura La que me comprende toda mi locura Toda mi locura Camino entre la luna y el frío No soy el mismo, ya no sonrío En la soledad, todo lo confío Porque no me dejas solo en este vacío Porque la culpable que no busque un alivio Me jode los recuerdos de cuando era niño En ese momento, mi corazón se volvió frío Senta de la banqueta Haciendo de pregunta tras pregunta Que no tiene respuesta Todas las vivencias en la libreta La luna me ve cuando me fumo una peseta Y los que me conocen saben la neta Mi mirada pica una sonrisa contenta Soy el típico niño que no tuvo una familia completa Pero sigue sobre la misma meta Pero sigue sobre la misma meta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!